¡Ay! Mira quién tenemos aquí, mira quién tenemos aquí. Yo sé que tengo... Bueno, tenemos ahí las ardes... Las redes están ardiendo porque ya llega el gran Cepeda que se acerca con nosotros hoy aquí. Vamos a recordar. Hola, Marcos, al pobre. A ver, hola, 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 que aún no te estaba viendo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo del tono ese que hiciste ahí? No, 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 que era mal que nosotros... Hay que decirlo, que hay que decirlo todo, que en ese concierto había un tercer cantante. Que Marcos, mi colega Marcos, cantante de la sonrisa de Julia, cuando pasamos el micro al público, y tal como eres, él hizo el coro solo, se quedó solo, y se le oye perfectamente a él, ¿no? Y además haciendo el coro, que la armonía sola no queda tan bonita como la voz y es muy divertido. Qué grande la sonrisa de Julia. Qué bonita soy. Qué bonita soy. Ahora que lo dices. Qué grande. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, disfrutando. ¿Llevas un rato ahí sentadico? Claro, un rato, has comido el programa. ¿Llevas más rato hablando fuera? ¿Qué ahora aquí? ¿Ahora llegas, se siente y se calla? Y ahí yo para de... No, yo ahí no hice nada, ¿eh? ¿Te ha gustado la foto? ¿Os he encontrado la foto de antes? Busco una foto y... Vivo una cosa ahí. ¿Has visto parte de mi cuerpo? Si hay buena... Bueno, Cepeda, que está en la canción de Otero y yo, tal como eres, el disco Zapatillas, que fue toda una revolución absoluta en nuestro país. Por cierto, no hace demasiado tiempo que aparecieron de nuevo las zapatillas de la portada. Eso es. Que aparecieron como por eso lo pensé. Me las envió Noelia, que la mandó un beso muy grande, que trabajaba con nosotros. Y estaban perdidas en un trastero. Estaban guardadas por ahí, ¿eh? Increíble. Bueno, ¿tú recuerdas si por aquellos tiempos eras del canto o no? Claro. ¿Sí? A mí me tocó en pleno colegio, ¿sabes? Coger la guitarra y ver cómo otro chaval tocaba mejor que yo y cantaba las canciones del canto y se las llevaba todas de calle. Era la hostia. ¿Había otro en el cole que cantaba? Había otro. De hecho, tenía un grupo que se llamaba El Rayo Verde y luego cambiaron de nombre al nombre de la calle donde ensayaban, que no me acuerdo. Pero cantaba todas las canciones del canto. Y yo iba detrás en plan... ¿Y yo? Pero yo no tenía grupo. Bueno, a mí me pasa igual en el cole, ¿eh? Yo había un grupo que era muy guay y yo nunca entré en el grupo. Bueno, era El Rayo Verde. Hemos hablado antes del Relámpago Azul. Sí, El Rayo Verde y El Relámpago Azul. Y va por ahí, va por ahí. Y la canción. La canción Tal Como Eres que habla de quererse a uno mismo, ¿no? De querer a la gente tal como es. Exacto. Y querer a los demás tal y como son. No únicamente a uno mismo. Parece fácil, pero ¿qué cuesta más? ¿Quererse a uno tal como es o a los demás? Yo creo que quererse a uno tal como es, hay veces que desgraciadamente sufrimos un poco nuestro propio ataque. A veces somos nuestros peores enemigos. Y hay que quererse. Hay que mirarse al espejo. Y yo hago una cosa muy chula, que es que vuelvo al pasado a los momentos donde creo que me he equivocado y me doy un poco de cariñito ahí. Y me abrazo y digo, venga, que no pasa nada. Yo creo que sí, que pecar un poco de egocentrismo también, a veces. O sea, que es bueno al final no quererse a uno mismo. Sí, yo creo que también. Por cierto, en el disco ya sabes que hay otra canción con tu amiga Ana Guerra, que también ha recuperado un tema del canto del loco. No sé, o sea, habéis discutido entre vosotros por ver a quién le ha quedado mejor a la nueva versión o no. No, porque yo creo que en el disco nosotros tenemos el espacio que nos corresponde tal cual medido con lupa y por muchos motivos. O sea, por ejemplo, Ana, no sé qué pasó, que contaste antes, que era mágico, no sé qué, el polvo de la campañilla, no sé qué. Y luego pues yo, porque esa canción la saqué, o sea, no la saqué yo, la sacaste tú. Pero que yo la cantaba en los conciertos y me hacía mucha ilusión cantarla. Y yo debo una sorpresa porque no me dijiste nada y me la encontré un día en un stories, ahí de alguien, y dije yo, coño, que estás tocando tal como eres, qué ilusión. La primera gira yo tenía diez canciones del disco, tenía que rellenar ahí con... Canciones de amigos. Exacto. Yo la hice para que la tocasas tú en directo, esa canción. Dije, esta canción algún día la tocará alguien. Estamos viendo las imágenes del videoclip de Tal Como Eres. Yo no sé si habéis llegado ya a un acuerdo final, hablando de discusiones. Una parte es rosa, pero la otra es verde o es azul. Porque hubo ahí un lío, había el verde team, el azul team. ¿De qué color lo veis vosotros? ¿De qué color lo ves? Depende de la saturación. Ahí, por ejemplo, en esta tele está muy saturado y en esa es azul. ¿Ves? Verde, azul. Yo lo veo verde. Fíjate. Ahí es verde. Y aquí es verde. Yo lo veo verde agua. Aquí es verde. ¿Y aquí? ¿Aquí el este pega? Y aquí... No, no, pero espérate del color, ya verás. Sí, depende también, depende del contraste. A ver, vamos a ver si... Ahí está Antonio. Ahí viene ahora, mira ahora, mira ahora. Ahí se ve más azul. Sí, mira detrás, mira detrás. Mira detrás. ¿Lo ves? Yo lo veo azul verdoso. No sé, vosotros en casa. A mí me lo preguntaron en el Twitter también. Retuit verde, fab... Azul verdoso. Me va a dar como el chiringuito. Si creen ustedes que va a ganar el Barça, me gusta. Lo he dicho. Oye, haces muy bien de pedreros. Uy, sí. Te sale muy bien. Yo hago del mejor imitador del mundo. Yo hago del mejor imitador del mundo. Yo puse directamente turquesa. O sea, ¿de qué color lo veis? Yo lo veo turquesa y así no es ni paulado ni paulado. No te metes en jardín. Dices turquesa y aciertas seguro, ¿sabes? Ni verde ni azul. Oye, por cierto, hablando de... Hablando de cosas del disco. Hablando de imitaciones y de chistes y todo eso. Que creo que estuvo Luna, ¿no? En el rodaje del... Sí, estuvo Luna en el rodaje y... ¿Qué pasó con los chistes? Que hubo ahí un... Y Cepeda imitó a un personaje mítico de Harry Potter. Albus Dumbledore. ¿Quieres que interprete Albus? Es que no se puede hacer eso y déjame aquí con la boca abierta. Pensé que lo iba a hacer. ¿Lo hago? Venga, Harry. Pero igual ahora con los nervios no me sale. Lo voy a intentar. El país de Humberto del piso quedará prohibido para todo aquel que lo lleve su varita a México, querido Harry. Sí, señor. Mola porque al final dice querido Harry, pero no se entiende. Querido Harry. Querido Harry. Sí, querido Harry. Bueno, ¿cómo ves a Luna? No te salió muy bien. ¿La ves siguiendo los pasos del padre? ¿La ves...? Luna, tu hija es un encanto. Mola mucho, es que mola mucho mi hija. Al principio estaba como muy... Muy retraída, con vergüenza, que nos salía... Pero luego nos pusimos ahí a contar el chiste. De repente dice, pum, es como una botella de champán. De repente dice, pum. Y hasta luego, no hay que la pared. Es muy gachatada, muy graciosa. Y te quiero un montón. Y su canción favorita del disco es tal como eres contigo. No me esperaba menos. Bueno, por aquel entonces, cuando salió el disco Zapatillas, yo creo que la pregunta que más le hacían a la vida en todas las entrevistas era ¿cuántas veces te han echado de un garito por ir con Zapatillas? ¿Cuántas veces te han echado? Ahora todo el mundo te preguntaba lo mismo. Tuve una experiencia chunga, ¿eh? Chunga, chunga. Me zurró un portero de discoteca. ¿No me digas? Sí, sí. No sé si lo he contado esto nunca. Me zurró un portero. ¿Pero por llevar zapatillas o por portero? A ver, a mí me pasa una cosa. Yo me había roto el tobillo en un partido de fútbol. Y llevaba... ¿Has dicho fútbol? ¿Y me ha dicho pedreos? No. Y llevaba muletas. Entonces, llegué al garito y era el cumpleaños de mi primo Dani. Llegué al garito y le dije, tío, no llevo zapatillas porque quiero. Digo, es que tengo la pata escalolada y el zapato me aprieta, tío. Ya. Llevo los zapatos en la mochila. Pero no me hagas, por favor, ponérmelos. Y me puse una peta, me puse los zapatos y dentro del garito, me apretaron los zapatos, me los quité y me puse las zapatillas. Dentro del garito. Ah. Me agarró volando. Quiero entrar en tu garito con zapatillas. Es la primera vez que han cogido... Ya que entró. El tío empezó así, el vaso a la cara, agarró, pum, dos patadas y me sacaron del garito y me pegaron, me zurraron. La primera vez en mí, de las pocas veces en mí que me han zurrado. A ti ya no te iba a preguntar lo de si ya se pregunta lo de las zapatillas, pero ya creo que ya hemos... Yo creo que... No, depende del sitio. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, sí, sí. Y depende de... No sé, también depende mucho de cómo esté el portero. ¿Preciarás? ¿Derecho de admisión en España? Sí, sí, sí. Pero las zapatillas, ahora hay zapatillas súper pijas, más caras que zapatos. Sí, bueno, pero lleva la sucia al Pacha Ibiza o a donde sea. Qué nervios, amigos, evitar ya esto de las zapatillas. Y a mí no me ha vuelto pasado, tampoco soy muy de discotecas, pero... Hoy llevo zapatos. Yo tampoco. Yo pensé que ibas a venir con... No, llevabas con tus súper botas ahí. De hecho, llevo un año y pico sin ir a ninguna discoteca. ¿Yo? Un año, por ahí. Yo creo que también. Creo que llevo un año sin ir a ninguna discoteca. Bueno, te hemos dejado entrar, a pesar de... Bueno, no traes zapatillas, pero... No, zapatos. Te hemos dejado entrar, te hemos dejado entrar. Un aplauso, por favor, para Cepeda. Muchas gracias por formar parte de la familia de Otero y yo. Grande. Grande. Gracias, Cepeda. Gracias. Gracias. Gracias.